¡Hola, bíferos! Yo soy Cerecero y vamos a revisar el Man of the Match de Chiche Hernández. Lo más importante es la velocidad y el tiro que tiene. ¿Quién nos va a dar la posición de ataque? Siempre está esperando a que lo alimentes. Se va a abrir el espacio para que puedas dar el pase y entre con gran facilidad. Su definición es muy buena, nunca falla. Corre como ratero de la Doctores con un espejo en la mano. No, jamás lo vas a alcanzar. Lo malo, pues bueno, es el control. La controla como chango. Vean ahí cómo hace un mal control con la pelota y la pierde. Su pierna de palo es de palo de verdad, de Robin Hood, del pirata Garfio. La fuerza es de un niño de primaria, de cuarto grado. Pero al final del día es Chicha. Y Chicha siempre va a lograr algo mágico para ti en FIFA. Luego le pusieron como un sector random. ¡Que vean lo que hace Chicha! ¡Qué golazo se avienta Chicharito! Y es un constante imán de suerte. Muy bien, mis perros, recuérdenlo. Yo soy de cero y jugando siempre al fútbol con una sonrisa en la boca. ¡Fa la vida!